Se nos fue el 2021 y hoy quiero hablar de los 10 mejores libros que me dejó ese año. Así es, viajeros, llegó el momento de hablar de los 10 mejores libros del 2021. Les prometí a ustedes, me prometí a mí misma, que solamente iban a ser 10 libros. Estaba viendo el video del año pasado de mejores lecturas del 2020 y metí como todos, o sea, como 15 libros, y no quiero que sea en esta ocasión, quiero que sea una lista exclusiva de los mejores libros que leí. Sí se me quedaron varios por fuera, así que quería meter unos dos o tres más, pero estoy feliz con la selección de este momento. Durante el 2021 leí 89 libros, 89 libros. Así que sacar solo 10 libros de esos 89 fue cosa complicada. Pronto se viene el video de peores lecturas, claro que sí, como que no. Sí hubo libros bastante como regulares. No tienen como un orden, o sea, como que ya fue suficiente para mí componerme solamente 10 libros, como para también organizarlos y poner el mejor, ¿no? Así que se los voy a ir mostrando conforme salgan de la pila de 10 libros que tengo aquí. Seguramente ustedes ya conocerán varios de estos libros, porque cuando me gusta un libro no para hablar de ese libro. El primero es Fahrenheit 451. Lo amé, lo amé absolutamente. Estoy muy feliz porque varios de los libros de este top los leí por el Club de Lectura de Viajando Entre Letras. Y este fue uno de esos, lo leímos inestimable en febrero, la verdad es que ya ni me acuerdo. Pero ustedes no saben lo mucho que yo disfrute de esta historia. Yo gozo las distopías, me gustan mucho las distopías, me ponen muchísimo a pensar, a reflexionar sobre nuestro mundo, a pesar de que me saturen, o sea, como que lo que les he dicho, yo no puedo leer más de una distopía al año porque es como muy complicado, aunque en el 2022 voy a leer varias, qué susto, pero me hacen pensar muchísimo. Y este libro donde nos plantean la idea de que leer es ilegal, que tener libros es ilegal y que ahora vamos a quemar los libros porque eso es malo, porque pensar es malo, nos hace infelices, es una cosa increíble. En serio que yo sigo pensando en todas las ideas que dejó Ray Bradbury plasmadas en esta historia y yo no puedo más que sorprenderme por cuán parecido es a nuestro mundo, y eso da mucho miedo, pero al mismo tiempo cómo te abre los ojos a algo que tú das por sentado, como es leer, pero todo lo que implica saber hacerlo, ¿no? Entonces fue un libro maravilloso, increíble, que disfruté enormemente con ustedes, de poderlo discutir, además, no es como toda la experiencia, y quisiera releerlo en un futuro a ver qué me ha parecido, aunque todos los libros, mis libros favoritos siempre los quiero releer, pero si lo disfruté muchísimo, muchísimo, entra, obviamente, a mis favoritos, y si les gustan las distopías o si se quieren animar a leer alguna, siento que Bradbury, con esa pluma tan bonita, con la reflexión de las metáforas de este mundo que nos plantea, lo hizo a la perfección. Deben saber, y se los conté también en el video que hicimos sobre cómo califico mis libros, que seguramente los libros que tengo acá no todos tienen cinco estrellas, y seguramente los libros que tienen cinco estrellas no están aquí, no sé si ya me enredé, pero básicamente cómo hice esta lista fue por libros en los que no he dejado de pensar, por libros que a pesar de que los leí, les puse una nota en el momento en el que los leí, que puede ser más o menos de la que les pondría en este momento, como que se quedaron ahí en mi mente, sigo pensando en ellos, así que bueno, quería aclarar eso porque sé que de pronto dicen como, ay, pero en Woodruff tienes este de cinco estrellas, pero no está aquí, igual son libros espectaculares, buenísimos, pero esta selección son libros que para mí en el 2021, en este momento que estoy grabando el video, no dejo de pensar en ellos y me encantan, y me fascinan y se los recomiendo a todo el mundo, entonces bueno, con ese disclaimer de lado, el segundo libro que tengo por aquí es Una habitación propia de Virginia Woolf, también lo leímos en el club de lectura, y lo mismo, es un ensayo feminista, en el que Virginia Woolf desarrolla la idea de que una mujer para poder escribir, y en realidad para ser independiente, necesita de una habitación propia, bajo este concepto de que muchas mujeres antes no tenían habitaciones propias, en la distribución de una casa era el hombre con su propia habitación, digamos que tenemos muchos hermanos y está el hombre con su habitación, y todas las mujeres en una sola, no tenían espacios privados donde poder pensar, estaban los cuartos como para socializar y para atender a la visita y todo el tema, y aquí nos plantea muchísimos temas Virginia Woolf, el tema de la independencia económica, que es algo que me parece fascinante, y un montón de ideas sustentado con un montón de autores, que yo quedé absolutamente fascinada, es un ensayo al que quiero volver, porque varias de las ideas acá son absolutamente poderosas, quiero seguir leyendo sobre feminismo gracias a esta mujer, además esta edición hizo que la experiencia fuese maravillosa, está lleno de post-its además, y las ediciones de este libro me encantan, está todo subrayado, todo absolutamente subrayado, vean, aquí por ejemplo, y en serio que te trae un montón de reflexiones increíbles, tanto para hombres como para mujeres, y pone, no sé cómo explicar esta idea, pero como que asienta un poco más las ideas del feminismo en cuanto a qué es la equidad, o sea, como que es un concepto tan tan gigante, que aquí Virginia dice cómo tener una habitación propia, que tú puedas manejar tu propio dinero, que no sea el dinero que pasa porque me caso con alguien, y ni siquiera es mi dinero, sino que ahora es el dinero de mi esposo, fue de mi papá, ahora es de mi esposo, va a ser de mis hijos, etc., pero nunca mío, ¿no? No poseo nada. Entonces, esta idea de por qué las mujeres son pobres, o sea, ¿de dónde nace esto? Una cantidad de cosas maravillosas que Virginia nos cuenta, y que yo quedé absolutamente fascinada, y por eso está dentro de mis mejores libros del año. Vamos a irnos por otro género, y es la fantasía épica con el temor de un hombre sabio de parte de todos, lo amé, lo amé absolutamente de principio a fin, quiero volverlo a leer, pero cuando Patrick Rothfuss se digne a sacar la tercera parte, porque la necesito, quiero como que cuando por fin anuncie, poder releer tanto El nombre del viento, como El temor de un hombre sabio, en serio, me encantó, o sea, también lleno de post-its. Fue un libro que me demoré en leer, que lo leí como en seis meses, porque, o sea, es como tan gordo, que yo sentía que leía y leía y no avanzaba, pero ahora tengo las escenas como grabadas en mi mente, el personaje de Kuz es el personaje que yo quiero mucho, o sea, está absolutamente en mi corazón, me encantan todas sus aventuras, me encantan los errores que comete, los aciertos que tiene, todo como el misticismo que lo rodea, que aún queda muchísimo por descubrir, este mundo que creo Patrick Rothfuss es impresionante, absolutamente impresionante, y para los que no saben de qué trata básicamente, nos presenta Kuz, esta es la segunda parte, entonces no les voy a contar la trama de esta, para no hacerles spoiler, pero el protagonista es Kuz, quien es como una leyenda, o sea, como que han dicho que este tipo ha hecho un montón, un montón de cosas, pero en el presente el esposadero se cambió en nombre, y nadie sabe dónde está, el caso es que llega un escriba a su posada, y dice yo quiero contar tu historia, y yo quiero como que pase a las próximas generaciones, pues, entonces comienzan a hablar, el primer libro es el primer día que hablan, y este es el segundo día que hablan, contando todo lo que pasó, la relación con sus papás, la venganza que quiere cobrar, cómo llega a la universidad, donde va a aprender todo el tema de alquimia, y el nombre de los objetos, y puede hacer magia con esto, la pobreza, una cantidad de cosas impresionantes, de una vida absolutamente fascinante, si les gusta la fantasía épica, tienen que leer estos libros, en serio son maravillosos, son gordos, van a tomar su tiempo, pero valen totalmente la pena, amo los personajes, amo la pluma de Rodfuss, o sea, cómo escribe este hombre, a mí me pone la piel chinita, me encantó, muchísimo, muchísimo, amo este personaje, y necesito leer la tercera parte. Otro libro que dudé un poco, sin poner aquí, pero que definitivamente pienso, y me dejó muchísimas cosas para mi vida, es la lección de Ogos, de R.J. Palacios, también lo leímos en el club de lectura, y esto de, cuando tengas que tomar la decisión, entre ser amable, o tener la razón, decide ser amable, o sea, a mí me mató absolutamente, la historia de este chico, de Ogos, me conmovió profundamente, para los que no saben de qué trata, él nació con una malformación en su rostro, como que, o sea, lo describiendo es una cosa súper loca, tiene un ojo acá, otro acá, o sea, una deformación en su cara, y a raíz de esto, como que, él ha recibido educación en casa, todo el tiempo, porque los papás, como que han querido protegerlo, igual tiene un montón de citas, no puede comer varias cosas, pero él es muy pilo, es muy inteligente, como que eso no ha afectado, como su proceso cognitivo, y pues llegó el momento, en el que los papás deciden enviarlo a la escuela, la escuela, no sé si para ustedes, pero a mí me parece, un territorio muy fuerte, donde tú vas a comenzar a conocer, más personas, y donde se pueden dar muchas cosas, como el bullying y todo esto, y los niños pueden llegar a ser muy crueles, y siento que eso es lo que me encanta, de esta historia, que nos vemos ante niños, que son básicamente, una pequeña sociedad, que manifiestan realmente, nuestros prejuicios como adultos, y como ellos logran aceptarlo, y todo lo que le pasa a Augie, y como logra, como entrar a esta dinámica estudiantil, y demostrar que el espíritu, que el vale, que lo único importante, no es como se ve, empatía, amabilidad, paciencia, también viendo reflejado, como realmente los niños, absorben todo lo que somos como adultos, porque un niño no nace siendo racista, un niño no nace juzgando, eso es algo que nosotros como adultos, se los metemos a ellos en la cabecita, entonces, es un libro que genera muchísimas reflexiones, que si ustedes tienen las historias, que les conmovan todo por dentro, que además es súper sencilla de leer, tienen que hacerlo. Otro libro, que fue de mis favoritos de este año, y que me estoy dando cuenta, que tengo libros bastante gordos, es la caída de los gigantes de Ken Follett, estaba pensando, y dudando un poco, si poner este, o el de Bajo un Cielo Escarlata, de Mark Sullivan, los dos bajo la dinámica de la guerra, que además leímos con las chicas, en las lecturas conjuntas, al final me decidí por este, porque yo no les puedo explicar, la cantidad de sentimientos, que me generó este libro, con escenas súper fuertes, y que además nos sitúa, en un punto de la historia, del que no he leído tanto, Bajo un Cielo Escarlata, es sobre Segunda Guerra Mundial, en Italia, o sea en otro sitio, que no había leído tampoco, y me pareció fascinante, pero este sobre la Primera Guerra Mundial, entonces ya había leído bastante, de Segunda Guerra, por eso no lo puse, no sé que sea un mal libro, me encantó también, pero decidí poner en este top, La Caída de los Gigantes, por eso, porque me enfrentó, a una realidad, que yo solamente había leído, en textos de estudio, y me puso ante personajes, que se van a quedar, para siempre conmigo, este año sí o sí, tengo que leer, El Invierno del Mundo, creo que se llama, el siguiente libro, porque tengo que saber, qué pasa con estos personajes, fue un libro, que me mantuvo, mordiéndome las niñas, en todo momento, que en serio, como que disfruté, muchísimo las charlas, con las chicas, de ser nuestras teorías, de hablar sobre la guerra, sobre estos conflictos, bélicos, que tantos dilemas, morales trae, que además, Ken Follett, nos lleva, a través de muchos países, estamos en Francia, estamos en Rusia, estamos en Alemania, como que logra, una investigación, tan impactante, que tú te sientes, viendo el mundo entero, y eso es impresionante, humaniza la guerra, de muchas maneras, yo siento, que conozco mucho, las guerras mundiales, por los personajes, que están aquí, más por lo que me han enseñado, en el colegio, como que, Rusia, a por Gregory, que es uno de los personajes, del libro, entonces, eso, me encanta, quiero seguir leyendo, a Ken Follett, absolutamente, ya ven que, este año, como que leí libros, bastante gordos, y que además, lograron entrar, a este, este top, de mejores libros, es que me acuerdo, y me impresiona, la cantidad de historia, guardada, en este libro, o sea, y la investigación, de Ken Follett, impresionante, otro libro, que no va a ser, una sorpresa para nadie, porque desde que lo leí, les conté, que iba a estar, dentro de este top, que además, tiene un video, exclusivo, leyéndolo, y contándole, mis reacciones, a tiempo real, es una corte, ya más plateada, de Sara Jeymas, no quiero ser repetitiva, no quiero ser canzona, solamente decirles, que lo amé, absolutamente, este año, leí, bueno, en el 2021, leí, toda la saga, de Acotar, bueno, la releí, por aquí está, y dudé, si poner, alguno de esos libros, también, pero pues, como fueron relecturas, quería darle, como espacio, a otras historias, y ustedes ya saben, que lo amo, o sea, son libros, que son maravillosos, para mí, que me encantan los personajes, me encanta la construcción, de mundo, y este, en específico, fue un enfrentamiento, a un personaje, impresionante, como lo es Nesta, un personaje gris, lleno de capas, que tú tienes, que ir descubriendo, conforme vas avanzando, en la historia, con una fantasía, que te quedas, con la boca abierta, un montón de secretos, giros impresionantes, tanto, que ya quiero leer, los siguientes, me encantó, lo amé, vayan a esos videos, que están dedicados, a esta historia, para que conozcan más, y sí, me encanta, de las mejores decisiones, que he tomado en mi vida, ha sido releer, toda esta saga, y justo, cuando salió este, o sea, todo el destino, se puso, a favor mío, otro libro, que también dudé, es meter aquí, porque me parece, un libro muy fuerte, que me hizo sufrir, muchísimo, es Mil soles esplendidos, de Khaled Hossein, es un libro, que nos presenta, a dos mujeres, en Afganistán, en, como bajo el mandato, de los talibanes, donde la mujer, no tenía, absolutamente, nada de derechos, la historia, de dos mujeres, que por cuestiones, del destino, se unen, y terminan forjando, una relación impresionante, lo leí, en lectura conjunta, con André, fue la primera novela, que he leído, de Khaled Hossein, y ya tengo apuntadas, el de Comentas en el Cielo, y hay otra, que ustedes me recomendaron, que voy a leer, por otro reto, que ya les contaré, en otros videos, y la verdad, es que siento, que la pluma de Khaled, fue una pluma, tan respetuosa, con un tema, tan fuerte, como lo es, la situación, que viven las mujeres, en esta parte del mundo, me enfrentó, a una situación, impresionante, me hizo sufrir mucho, o sea yo, cada vez que pienso, en este libro, me dan ganas de llorar, por todo lo que pasaba, es un libro, que como les he dicho, muchas veces, me dolió, me duele, y sé que me va a doler, el resto de la vida, no sabría, si recomendárselo, a todo el mundo, yo siento que, toca tener mucho estómago, y además, tener un mood, muy específico, para aguantar, una historia de estas, pero, si se animan a hacerlo, se van a quedar, con una novela, que les revela, una realidad impresionante, que la saca, de su zona de confort, y, que se queda guardada, en la mente, para siempre, así que, por eso está aquí, otro libro, que cuando lo leí, porque lo leí, a inicio de año, no pensé, la verdad, que se fuese, a meter, en este top, de mejores lecturas, pero que, después de hacer videos, como 50 libros, sobre mí, y todo este tipo de cosas, como que pensando, dije, realmente, sí significa mucho, y estoy hablando, de mi historia, de Michelle Obama, ya tienen la reseña, en Instagram, sobre este libro, donde, pues, les amplió, muchísimo más, mi opinión, pero decirles, que fue el libro, con el que comenzamos, el club de lectura, viajando entre letras, entonces, ya tiene una experiencia, inmensa, un plus gigante, y es haberlos conocido, a muchos de ustedes, que decidieron, meterse a leer conmigo, las charlas, a lo que yo, no voy a olvidar jamás, y, además, toda la historia, es esta historia, como de superación, que yo pienso en Michelle, y yo digo, qué mujer, tan tan fuerte, en situaciones, muchas veces, muy adversas, que además, pertenece al género, la autobiografía, un género, que quiero seguir explorando, este año, y toda mi vida, así que, realmente, cada vez que pienso, en mi historia, cada vez que la veo, recuerdo la, honestidad, y la coherencia, y la tranquilidad, y, no sé, como la manera, en la que Michelle, abrió su corazón, a todos los lectores, que me parece fabulosa, que puedes aprender, un montón de él, y que además, me acuerdo de todos ustedes, así que, sin duda, fue una de mis mejores lecturas, de este año, ya nos quedan, solo dos libritos, y otro libro, que fue espectacular, que leí, durante el 2021, no podía faltar, Carlos Ruiz Zafón, en este top, el laberinto de los espíritus, también otro libro gordo, ya ven, o sea, leí muchos libros gordos, este año, y me encantan, me encantan absolutamente, también lo leí, con las chicas, y yo, no les puedo explicar, cuánto amo a Zafón, o sea, me dan ganas, de releer estos libros, cada rato, porque Daniel, David, Fermín, Isabela, o sea, estos personajes, tan impresionantes, los necesito, en mi vida, y me siento, muy honrada, de poder conocerlos, y de que ya, haya descubierto, su historia, este libro, nos mantiene, con, mordiéndonos las uñas, de principio a fin, es una historia, que mezcla, todos los géneros, tenemos romance, tenemos misterio, una cantidad, de cosas impresionantes, además, de enamorarse a los libros, es la última parte, de ese material, de los libros olvidados, aunque se puede leer, de muchas maneras, y la experiencia, sin duda alguna, de leerlo, con las chicas, de armar nuestras teorías, de este personaje, de Alicia Gris, que sale en este libro, es absolutamente maravilloso, amo a Zafón, es de mis escritores, favoritos de la vida, y quiero seguir leyendo, sé que tiene, la trilogía de la niebla, si no estoy mal, Ciudad de Vapor, también, varios títulos, muy interesantes, también les he hablado, un montón de este autor, de cuánto amo, la sombra del viento, y este final, estuvo a la altura, o sea, impresionante, y el último libro, que está en este conteo, por el que también, les hice el disclaimer, de puede ser, que no tuvieran cinco estrellas, pero en este momento, son de mis favoritos, estoy hablando, de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, le puse 4.5, cuando lo leí, porque les he contado, que un poco, la transición, entre la cuarta, la séptima generación, o la sexta generación, me costó un poco, o sea, como que si, un punto del libro, donde me, como que, perdí el ritmo, un poco, pero, lo que les digo, o sea, en este punto de mi vida, yo no dejo de pensar, en la familia Buendía, en la obra tan magistral, que leí, en como, Gabo, ancló, ancló absolutamente todo, los giros de trama, la narración de Gabo, lo que este libro, significa para Colombia, son tantas cosas, que hacen que, este libro, esté en este top, que no fue un libro, fácil de leer, que en algún punto, dije, si no lo estuviera leyendo, en el club, seguramente, lo hubiese dejado, para más adelante, porque no es tan sencillo, de digerir, en mi opinión, pero, que una vez, hecho, yo digo, este hombre, que hizo, o sea, impresionante, además, vimos el documental, de Gabo, y de todas las cosas, de su vida, que inspiraron esta obra, y yo estoy absolutamente, fascinada por él, he leído muchos más libros, además, tengo otros ahí, en la mira, pero sin duda alguna, tiene que estar este libro aquí, porque, lo disfruté muchísimo, y se siente, como un logro personal, decir, ya leí, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, así que, tampoco podía faltar este autor, y bueno, eso fue todo por hoy, estos fueron los 10 mejores libros, que leí durante el 2021, como les digo, se me quedaron algunos por fuera, pero, siento que, con estos títulos, estoy más que satisfecha, con este año tan maravilloso, de lecturas, en el blog, les dejé un resumen literario, contándoles un poco, de qué autores, leí nuevos este año, unos logros también, de mi vida personal, les hablo un poco de este año, por si les interesa también, conocer un poco esta parte, pueden ir al blog, todos los links, están en la descripción, de este video, y cuéntenme aquí abajo, en los comentarios, cuáles fueron las mejores lecturas, que ustedes tuvieron en el año, aunque por Instagram, ya me han ido contando, con la plantilla que les hice, pero me gustaría saber, también su opinión, sobre estos libros, si han leído algunos, y si entrarían en su top, no sé, cómo discutir un poquito, allá abajo, gracias por llegar hasta aquí, recuerden que me pueden seguir, en mis redes sociales, suscribirse a este canal, activar la campanita, notificaciones, para que YouTube les avise, cada vez que subo, un nuevo video, y creo que eso sería todo por hoy, nos vemos en la próxima semana, ¡Gracias!